Mira, yo creo que se viene sucediendo hace mucho tiempo los paros sorpresivos, o sea, en este caso me parece que sin la debida comunicación con las autoridades de la municipalidad, yo te diría que no solo atenta contra el servicio, sino que están incumpliendo gravemente el pliego de bases y condiciones. Yo creo que desde la comuna se tiene que actuar enérgicamente, y esta facultad lo tiene directamente el intendente, para que esto no suceda, o sea, la empresa no nos puede hacer una cosa como esta, y según tengo entendido es la UTA la que resolvió este paro, y me parece que la UTA está bien que defienda los intereses de los trabajadores, pero está bueno también que participe al municipio de la ciudad, que es el ente para el cual esta empresa presta servicio, ¿no es cierto? Fundamentalmente porque afecta un servicio muy sensible a toda la comunidad, y es responsabilidad de la empresa, de los trabajadores, y del municipio velar porque así sea. No nos pueden sorprender a todos con la medida que han tomado, por más justificativo que esté la medida.